Travelleros seguimos recorriendo Quito, ahora nos vinimos a la zona noroeste de la ciudad más precisamente a 100 kilómetros en lo que se conoce como Chocó Andino estamos en una reserva que se llama Mashpee, más precisamente en Mashpee Lodge estamos hospedados, si te querés dar un gustito este lugar es ideal para descansar y conocer 400 especies de aves que son de esta zona además de mariposas, monos, hay senderos, hay cascadas, realmente el lugar está buenísimo En el medio de la selva tropical ecuatoriana en la zona de Chocó Andino se encuentra este lodge de lujo para los amantes de la naturaleza y la aventura Llegar a Mashpee es toda una experiencia en sí con sus paisajes que aumentan en verde a medida que nos metemos en la vegetación que inunda toda la zona y va dejando atrás el ruido de la ciudad Aquí tendrás la posibilidad de observar aves, monos, mariposas, insectos nocturnos y una flora espectacular En compañía de guías locales accederás a senderos especialmente preparados para llegar a cascadas escondidas arroyos transparentes y observatorios de aves A su vez la reserva se encuentra en constante cuidado y preservación del bosque andino generando políticas de expansión del mismo ya que se han perdido gran cantidad de hectáreas por la acción depredadora del ser humano Bueno tableros, miren lo que es este lugar, lo que es la habitación con la vista al bosque La verdad estoy encantadísimo y no solo por el lugar sino por los detalles que tienen Miren, me dejaron para que me lleve ahora porque vamos a hacer distintas expediciones Vos llegás y te organizan expediciones según tu edad Una botellita con mi nombre y ya me queda de recuerdo Y además te dan una especie de mochilita para que puedas poner tus cosas acá Y te permite esta mochila que la puedas mojar porque una de las expediciones es llegar a una cascada Y obviamente te vas a mojar, además la zona es muy lluviosa También te dan botas, te dan repelente Alguien les dije es que las comidas, las tres comidas del día, desayuno, almuerzo y cena Están incluidas al igual que las bebidas que no sean alcohólicas En esta bioregima es donde está concentrada la mayor diversidad de este tipo de ecosistema Lamentablemente en nuestro país este tipo de bosque que ustedes van a explorar durante su estadía Ya no existe en Ecuador El 98% de este tipo de bosque ha desaparecido Y Mashpee está haciendo un esfuerzo bastante grande para poder proteger Uno de los últimos remanentes en el noroeste de Ecuador Y queremos hacer conectividad con otras reservas privadas y parques nacionales No se puede sacar el solito, así que fuera estado caminando ahí si podía salirse todo esto Pero ahorita no, ahorita está cerrado A esta planta le llaman palma caminante ¿Por qué lo de palma caminante? Porque aquí como podemos ver, miren, tiene como unos espinos Entonces en la Amazonía, porque el ambiente es más seco Estas plantas se crecen muy grandes También les llaman patonas Y ellos, estas plantas, subray, cortan subray Estamos haciendo una de las expediciones Vamos a ir a una cascada El recorrido te lo indican de entrada Pero nos pusimos de acuerdo las cuatro personas que estábamos con el guía Y decidimos cambiarlo Porque el que nos daban era bastante cortito y fácil Y vamos a ir un poquito más lejos A unas cascadas y unas piscinas naturales que hay acá en la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estas son bonitas Este insecto se llama Opiliónido Es un ancestro de las tarántulas, las arañas Luego de realizar los senderos programados Quedaba una de las expediciones más hermosas que tiene la reserva Ir en busca de insectos y animales nocturnos ¡Gracias! 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 Por la mañana y antes del checkout podrás realizar una expedición más, no sin antes recargar fuerzas con el delicioso desayuno que aquí te ofrecen. Párrafo aparte para el chef de este lugar que es algo digno de admirar. Vamos a caminar alrededor de unos 15 minutos a llegar al punto de la bicicleta. Segundo día en Mashpee, mejor dicho es el día que nos vamos, estamos uno pero hoy también hacemos una actividad lo cual te da la sensación de que estuviste dos días en lugar de uno, la verdad está buenísimo el nivel de atención que tuvieron fue realmente increíble el nivel de detalle que tiene este hotel, me ha encantado. ¡Gracias! Tableros estamos suspendidos en el aire prácticamente, estamos haciendo lo que son las bicicletas. Allá va nuestro guía Nixon, saluda a la gente. Totalmente nublado, esto es Mashpee tal cual, el día está todo nublado, estamos prácticamente pasando por la nube y vemos las copas de los árboles, bueno no se puede observar muchos pájaros hoy porque está bastante nublado pero la verdad que la experiencia está espectacular. Bueno ahora de regreso me toca pedalear a mí y ahí lo tenemos al guía que nos está filmando. Son súper completos los guías, te filman, te enseñan, nada más. Tengan en cuenta que para venir a este lugar les tiene que gustar mucho lo que es la naturaleza, las caminatas, también este lugar es ideal para venir con niños porque los senderos son bastante sencillos de hacer, tienen lo que es el jardín de colibrís, cascaditas, lagunas, ellos la van a pasar también genial. Si gusta puedes sostenerlo. Estamos en el jardín de colibríes. Da un poco de impresión al principio pero después te acostumbras, se me paró en la mano. La verdad que es espectacular esto, nunca vi colibríes tan de cerca. Los colores que tienen, fantástico. Bueno, se termina la experiencia, la verdad que estuvo espectacular todo lo que hicimos, el lugar, la atención. Este hotel ganó 8 veces los premios Travel Awards, así que la verdad es un golazo venir acá. Si tienes la oportunidad de hacerlo, no lo dudes porque no te vas a arrepentir. Es más, si te puedes quedar dos días muchísimo mejor porque vas a poder hacer otras cosas, otros senderos, hay senderos más largos, hay más cascadas. Y la verdad que está buenísimo. Si les gustó el video ya saben, compártanlo, denle like, todo eso que ustedes saben hacer. Y nos vemos como siempre en el próximo video.